Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Aquí el entretenimiento no para. Ya sabéis que estamos en el Festival de los Universos y en este festival hay un montón de recompensas. Os voy a enseñar un truco sobre cómo conseguirla rápido, esas recompensas. Además, os voy a dejar un fragmento de vídeo para que veáis realmente lo rápido que se consiguen estas recompensas. Como ya sabéis, esta semana tenemos la Patrulla de Élite, que es la bonificación especial que nos dan en misiones experto, en juego cursado, en misiones secundarias. Podéis conseguir el doble de puntos. Eso es porque vuestro universo ha ganado, digásemos, formar parte de la Patrulla de Élite. Es una bonificación de emparejamiento de la Patrulla de Élite que es bastante épica. Nosotros, si os dais cuenta, estamos en el puesto 158. Estamos dentro del 500 y vamos a intentar llegar al puesto número 1. ¿Por qué? ¿Por qué quiero llegar al puesto número 1? Porque si llegamos al puesto número 1, nos van a dar el traje de oro del universo 2 y 300 monedas que nos van a venir bien para la nueva tienda. Como ya veis, tenemos todos los puntos, tenemos todas las recompensas que nos van a dar a final de semana porque tenemos 59.000 puntos. Voy a tener todo. El aura del Super Saiyan, las monedas estrellas, la ropa de Bills personalizada que os la enseñaré, un montón de cosas que vamos a conseguir. Pero lo más importante es enseñaros cómo se consiguen estos puntos tan rápido. El primer método es uniros a nuestro directo que hacemos por las tardes donde estamos jugando misiones expertas, misiones secundarias, combate cruzado. Pero en el combate cruzado hay un modo en el cual, digásemos, podemos ganar muchísimos puntos, combate cruzado no, misiones expertas, porque nos juntamos 5 personajes y nos vamos a la misión de el Reino de los Dioses Vegetta. Me da igual que sea el Reino de los Dioses Vegetta o Goku. ¿Por qué estas dos misiones? Porque se hacen rápido. Yo las he llegado a hacer en 47 segundos. Ganamos 780 puntos para el Festival de los Universos. Hay que tener en cuenta que la gente participa y juega y farmea puntos. Estamos en el nivel 158, pero anoche cuando lo dejé estaba al 111. Con lo cual hay que farmear los mayores puntos posibles para llegar a ese top 1 e intentar conseguir el traje dorado. En la última semana, bueno, el último día antes del cambio, tendremos que jugar para poder conseguir ese rango, esa posición semanal del equipo. Si conseguimos un montón de puntos, nos lo quitamos de encima y ya solo tendremos que farmear un par de veces. Pero si queréis conseguir rápido y estáis dentro de la patrulla de élite puntos y conseguir por lo menos los objetos que nos dan en el Festival de los Universos, que son bastantes, ya lo sabéis, os tenéis que ir a la misión del Reino de los Dioses. A mí me gusta principalmente la de Vegetta. Me parece bastante interesante. Y aquí podéis conseguir esos puntos. Chicos, ¿qué os parece? Si mientras le dais al botón de like y os suscribís para más noticias, más guías, más tutoriales y más cositas de Dragon Ball, os dejo el vídeo del combate para que veáis que es cierto lo que digo y que esa estrategia funciona. Eso sí, si queréis jugar, tendréis que uniros por las tardes al directo que suelo hacer y buscar sitio para entrar en la sala y poder jugar con nosotros y conseguir la mayor cantidad de puntos posibles. Os voy a dejar con este vídeo y vosotros me decís, ¿vale chicos? Muchísimas gracias, os dejo en el vídeo y ya me decís que os ha parecido. Ir dejando vuestro like, suscribiros, canal secundario oficial para noticias de videojuegos y directos también que estamos jugando al Kakarot, canal de TVZ Balde, todo en la descripción, ¿vale? Chicos, gracias por estar, os dejo con el vídeo y hasta la próxima. Chao. Es que... Hola Retrox, un saludo. ¿Qué modo están jugando? Misiones expertas. A ver cuánto tardamos ahora. Tardamos más en seleccionar el personaje. El Joey va tan en serio que va con el pecho destapado, dice. Se ha quitado la camiseta. Me da miedo, ¿eh? Me da miedo. Saludad para YouTube porque vais a salir en un vídeo. Me gustaría tener este fondo de carga, tío. ¿Ya lo conseguirás? Pero lo digo para poner todo en el fondo de Play o algo, tío. Eres mi creador de contenido favorito. Gracias, Retrox. Muchas gracias por tus mensajes. Eres muy amable. Por ti estoy haciendo vídeos. Me alegro. También eres mi youtuber favorito, Marc. A ver, Joey. Míralo, con el traje de Broly sin la parte de arriba. ¿Qué dices? Hostia, pero va con el pecho destapado. Literal, ¿eh? Literal. Que ese es su personaje, ¿no, Broly? Sí. Y el otro era Broly, el del juego. Vale, cargo el ki. Vale, te voy a pasar... ... de dompas, tío. Es lo único que puedo hacer. Dompa, dompa, dompa. Voy a transformar en un transito. A ver si me dais tiempo a darle algún golpe. Bien, bien, bien. Yo le estoy haciendo daño ahora. A ver si me dais tiempo, ¿eh? Vale, voy. No le doy, tío. No le doy yo tampoco, tío. Si es que no lo veo. Vais a tope, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué paliza, aceitunas! De todo por ahí. Toma, con las aceitunas te doy. ¡Dios! Marc lo está flipando, tío. A ver, ¿hemos llegado al minuto? Yo no soy consciente de que si esto es rápido o no es rápido. He quitado un poco, he quitado un poco, ¿eh? ¡Hombre, Marc! He quedado segundo. He quedado segundo. Por fin haces algo, tío. A ver. Yo no paso de los 20 puntos, tío. No estoy quitando nada. 59, hemos tardado 59 segundos. Un minuto en hacer la misión. Alucino. Nos dan medallas EP y nos dan 780 puntos con bonificación de patrulla de élite. Estoy subiendo muy rápido de nivel, tío. Madre mía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!